Bueno, buenos días. Lo importante un poco de lo que es el Boulevard Bicentenario de Ezequiel Zamora, ya que este representa un cambio trascendental en el municipio y lo más importante que es, en el marco de los 200 años de natalizos de Zamora, prepararnos ya para que el municipio de Urdaneta demuestre que somos un pueblo zamorano. Este boulevard tiene un impacto importante en lo que es la determinación de nuestra hermosa Plaza Zamora, lo que es la casa natal de Ezequiel Zamora, la fachada, la conservación de ese espacio y para el pueblo de Cuba la incorporación de todos y todas los habitantes a un proyecto de impacto, de desarrollo económico, de generación de empleo y donde se resalten los valores históricos de lo que representa el espacio de la calle Zamora al culminar en la calle Lecumberre. Esto va a permitir reimpulsar el turismo, determinar a través de nuestro pueblo los valores importantes que acá tenemos y demostrar que en Cuba las cosas sí se pueden hacer cuando tenemos empeño, dedicación, cuando realmente nos comprometemos y avanzar en equipo en un proyecto tan importante como lo es, el boulevard bicentenario Ezequiel Zamora. Un impacto en la historia para pasar a la historia, eso es lo más importante.